A todo el espacio que él me lleva Boa, boa pues según Santiago, ¿cierto? Porque Santiago Gomez de sucia se ha puesto a ahogar solo No, 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 yo no Imposible, yo solo juego con alguien Yo creo, ¿cierto, Juan? Eso me cuadraría más, güey, un Eso tendría mucho más lógica Claro, pero la verdad que O sea, los avantiagotos no hay niña Concluimos que vamos a ahogar tres, ¿cierto? Concluimos que vamos a ahogar tres Espero que esas tres sean con victoria ¿Tres? No, uish, no Tres hasta las doce y media Bueno, depende Yo lo, yo lo, Juanjo hijo, tres Y yo creo aquí, o sea, se dice No, no, yo ya hasta las doce Ahí está mi mensaje, sí que se lo Se lo marco, catrícula Si sale Eh, si sale el entero No cuenten conmigo Gracias, chuchito ¿Por qué, salitas? Marica, yo Tío, tío, ese mapa Y preguntar a Rara ¿Cómo me dan ese mapa? No voy a ir a ni chimba No voy a ir a ni chimba Aunque podríamos no vetearlo, bueno no mentiras, no, vetemos Me parece que salitas con caída abajo, naives Es que acá siento que caída no es tan problemática Pero pues, la presión del grupo Esta es claro, igual un poquito suave Pues a mi hermano le da el culo, la verdad Que puto saquen Marica no veo la hora de llegar esos autífonos Uy si bueno, los necesitas Es que se lo juro, yo por la derecha, si están arriba, no, yo creo que van arriba Pues si están abajo, sí Entonces lo voy a poner para abajo Es que si lo dejo libre me lo quitas, pedo de guarrilla No, me voy a poner a cero Pero pues puedes estar atento ahorita, si están arriba, yo me cambio el Blackpeer Normalmente arriba juego con Blackpeer En ventana No, 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 no Le bajen, le bajen, le bajen mi huevones No ruego huevones Me tira a tu ruedita, es Juan Es la cara de chimba de Juan Está abajo El dron encontró una bomba Que impulse, marica Es anti parkour, ¿qué es? Uy, marica Hay smoke o mute No sé cuál de los dos es Usted puede poner desde el segundo peso su cero Y destruir la garra ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Voy a proponer el cero desde el suelo Del primer piso Para el sótano ¿Sí? Sí, sí La cámara de cero es como Hacia los dos lados ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? Voy a jugar con el spam Bueno, usted me guía a mi papá No tiene mientras que no me aguanto O sea, Juanjo Ustedes de acá Venga Sino que hay pulse, marica Ustedes de acá pueden lanzar Y destruir la garra Ok El suelo, puede disparar al suelo Curra, dame cuenta Sí, sí Y si que no le ha podido encontrar ¿Dónde está? No, weón Pues marica Droné Marica, está ahí abajo, weón La garra y la suelta La garra y la... Cuidado No se despega No se despega Quiere destruirla Dele, dele Bueno, y lo mataron Ahí sí Y lo mataron Fue muy nice Oye, Santi Ya estuvieron la garra Sí Y los... Ahí, ya mataron Y marica, me dejó como un colador Detrás de ese escudo de alguien Ah, el Santi Sí, ya abrí Bueno, marica Este man es buenísimo, nea Quiero la derrota Oye, quien tira en Zedad Ah, lo tiene Juan Oye, me salió, me salió, Juan Ah, marica No le salió No, amigo Valkyrie la tengo acá Oye, no estoy muriendo Calma, calma Ah, me salió Valkyrie Están escaleras en amarillas Vale Seleccioné esos dos Faltan 15 segundos 10 segundos Solo queda un enemigo Está ahí Está en ese cuarto al izquierdo Ah, que es ahí Y sale, y sale, y sale ¡Corre! Yo creo que lo voy a preparar Yo creo que lo voy a preparar Sí Yo tengo cámara Yo tengo Esa, la pusea, la pusea No, 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 no Ah, par Buena, Juan, joven Ay, bro Yo le dije que tenía dron Sí, papá, usted me dijo Tengo cámara Y pum Sí, va, pero ¿por qué iba a poner otra? No, pero pensé que me iba a avisar si venía, Juan Por eso me agarré Por eso, pero no podía Apenas tenía la cámara Le doy la impusión Puta vida Yo pude plantar de rato, weón Uy, perdón, 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 perdón Ahí, ¿qué le dejó? Bájame Bájame Bájame, bájame, bájame 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 Tengo que usar el dron Para localizar una bomba Juan, Juan El próximo me deja hacer este ¡Hazmor! ¿Y qué ronda? ¿Y qué ronda, valen? No, pues ya sé No, no sé La agarre de este lado Apenas empezamos Pues que Yo puedo a plantar Vamos a ver Si recortas duelo Pero me de notamos el medio Probamos dos más No, no, ¿qué está hablando? Tienes yo veo solo esta Todo esta Medio, chimes Todo el mínimo es hasta las 12 bro y pam, vamos a hacer la segunda ronda yo lo recibo hasta las 12 y media 2 bro ¡Faja! ¡Faja! ¡Faja, we all! Se está en vacaciones, le estoy preguntando por qué la diferencia de media hora en la que se levanta no creo que haga mucho va, porque le estudia por eso y... y si se levanta media hora... Juan José, Juan José, Juan José, usted no le gana papi y quiere ganar otra noche tiene mucho que hacer, usted me rega uno en delegacia ¿o qué? es el que menos trasnocha papi entonces no me jodas a mi no me chimbé a mi no me chimbé pero como me lo metes lo metí ay marica de donde no marca marca a mi no si lo vi pero me mató capkane estaba en bomba fue la derecha capkane está ahí capkane está en B es frío para el CEDAC vaya a jugar al CEDAC pero tí no ruego estaba como por el pasillo ah ya te oíte esa es la habitación el CEDAC el CEDAC está afuera el CEDAC el CEDAC está afuera el CEDAC el CEDAC el CEDAC el CEDAC el CEDAC buen bueno Teo buena cobertura Teo marica impresionante la ayuda aquí yo proté el CEDAC bueno no no pero allá el bandido bueno Derecha, derecha, ahí es, ahí, ahí, derecha, derecha Ahí corrió, ahí corrió Ush Te han acostado Detectores neutralizados, vencen los atacantes ¿Qué pasa si brindamos otra vez? ¿Qué pasa si brindamos otra vez? Vamos, chachos, vamos Allí, Valkyria, están arriba Manuel, v sense papi Falta alidio Mira Ahí, 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 ahí hay frost Le resuelta Entonces frost No, 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 pues Seguro Ahí lo marqué Por esas dos, muy pa' él Me murió, castigó uno, castiga a otro ¡Cambio de cargador! ¡Ay, me pegó! Buah, ¿desde dónde? Bueno, ahí tenemos un juego Ahora, si alguien es consciente que es de la... Buah, buenas tardes Voy a compartir para llover Voy, miro Ya tengo un pat Este tiene a Jesús Ya No ¿Te viste qué putas haces allá abajo? Marica, me salió una mira, y como si nada Octave ¡Ruego! ¡Mátela, juego! No, esto es un bot, marica Dios, marica Uy, marica Uy, no, 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 no Pero la mira está muy tocado La mira está muy tocado Da, marica No, 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 no No, no, no Puedo salir por el video, los llevo yo Eh, como quieran, el otro problema ¿Aquí que podríamos jugar? Oe, Juan, no tengo pa' ver Mi Rafa, metes al grupo ¿Al qué? Al grupo, se mete al grupo en el que estamos todos y ahí le bonde Que vino, huevo Para lo que era un videojito Se llamaba un videojito Se llamaba un videojito Con un Tine Sengo No, madre, que lo sigo sin ilan Pau, cuidado, entran a ese baño pa' Yo no les puedo dar ¿Por qué fortificó? Que cuidado, no se entran a ese baño Alguien habrá rotación, ¿alguien habrá rotación por favor? Dejame que en el videojito No, le debes hacer baño Como veo en el videojito No, 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 no Si, yo lo tengo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no y para lo que hacen para lo que hacen los atacantes localizaron una bomba tengo miedo por juanjo en la espiral me abrieron, me abrieron hasta la tercera ahhh madica acá sale Fletch un chulo, un chulo, un chulo, un chulo, cuidado llena, llena perdí la cámara, por si gale ahí le di pero no la mate recargo muerto hay Ana puta vida vale salen en espiral No, no se mataron No están entrando, no están entrando ¿Dónde? Acá No, no, acá está el Blackbeard Vamos que nos van a entrar bastante por el escalero Luego, ya, ya No, 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 aguanten Luego, ya, ya Ya tenemos el Blackbeard Aguanten en posición Bien, 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 pero le salió el escudo Bueno Uy, marica, le iba a entrar a tope Ya, ya Se va a jugar el Rappel Va a subir por escaleras Cubren escaleras Ya no están Rappel Está bien Yo creo que está por la amarilla Yolo No, está arriba Ruego, cuya espiral Hijo de puta, verdad que tienes ese escudo que acorde Quedan 5 segundos ¿Dónde estaba? Full arriba, Juan Arriba, 68 Agarrá Buena mujer Anica, pero se sufrió mucho Que bueno, agarrá Oye, Juanjo, aquí Si no lo sé poner Pero son buenos, son buenos Si, 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 esa gente no Son moscos de pavo Lo estamos haciendo bien Lo siento muchachos Estoy medio ¿Por qué? No, no, estamos bien Todos estamos haciendo algo Eso es lo importante Nooo, todos han abortado Prácticamente lo No No Si Voy por Hatch No Que no puedo Joder, esta maricas, esta No Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas No No Me tienen que defender Porque Nadie tiene escuditos Ponen uno aquí No Tienes que vigilar eso Que no me entran Localización Localización de la bomba Segura Aliento en paz, vamos a llevar a abrir una rotación, por favor Chachos Acá Partida privada Bueno Perfecto Perfecto No, pero tengo una para ver, yo creo que tengo un juego con el centro Yo tampoco Yo No Creo que esa gana a riendo con Oe, o Acá Mi gana a riendo con el Madrid Ah, la concha de la lola Ah ¿Qué dañaron? Los atacantes encontraron una bomba Decidida Oye, hay drones, hueón Cuidado, cuidado, acá hay una línea, ne Cuidado, que les pueden dar desde acá Creo que tenemos una maricasa de cero, ¿no? Sí, sí Sí, pero no han podido No sé por qué estoy escuchando como si estuvieran droneando afuera Sí, sí, sí Le llegaron, le llegaron Ahí, ahí, ahí Estáis ahí Me van a entrar Maricas Me entró uno Perdón, perdón Yo estoy cubriendo por detrás de un Juanjo Pásate, me van a entrar bien Pero está muerto, pero Entonces los Clay, ¿no? Ya ven en la cámara, ya ven en la cámara, sí, hueón Bien Recargando Bueno, me cubriste con horre, ¿eh? Salvo No Pero, ¿cómo no es así? Yo lo vi primero Aguantenme, aguantenme El otro está afuera Queda el último atacante Verá, qué asco, hueón Yo lo vi primero Eliminaron a los atacantes Bueno, bueno Bueno, ya cumplí la cuota, no es así, hueón Bueno, ya cumplí la cuota, no es así No hay una venida La ventana principal Rengi ¿Dónde llega el mute? No hay Clash Ay que vayas de confort La que me ayuda en la puerta principal Hay que honor, tío Tenemos que ganar Téralo, la gana o no la gana Teo, usted encárgase de cerrar el baño El baño del otro punto, ¿tú sabes dónde queda? Está detrás de las paredes Mira, creo que hay paredes Ahí, es así de las paredes Listo, ya está allá Los atacantes localizaron una bomba Lanzarán un asalto La pared está protegida El suelo está reforzado Faltan 10 segundos Ahí vamos, ven de la parte Ahí todo fue Ah, puta Muchachos No sé si alcanzan Ahí le tengo un chalequito ¿Qué pasó, Dalitas? El chalequito Ah, me fijate No, yo no alcance No, yo tengo una vuelta, huevón Oh, 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 oh Corran, corran Ay, hijo, me quedo aquí Marica, pero como se ha quedado parado ahí, en una esquina Ok Esta perra Güey, nena, están todos en el otro punto, huevón para atrás pero eso sí lo siento a ti a la vaina nos pueden plantar el otro punto cura el otro punto ahora si ahora sigue a las salas vaya 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 tengo gente en la espalda marica la gente en la espalda muy tocado 0 a la mayoría de donde el rego está cubriendo me dieron de allá impresionante bueno vamos hay otro hay otro hay todos hay y también el senz la cali está rushando ah que es que le va a entrar por la espalda le va a entrar por la espalda júrale epa allá hay alguien wow wow allá en esa puerta hay alguien y boba urrego no le de la espalda por completo eso no le de la espalda nadie boba este tiene alguien en la espalda maricón no hace rato le está diciendo a la izquierda aquí entro no ahí está la twitch no tengo info urrego donde la mató la twitch está en escaleradas de espiral bueno entreme a punto entreme a punto y aguante ok yo le tengo la cámara de b mira cubra nada yo tengo cámara de b también tiene cámara de b listo si 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 entran yo le doy 15 yo lo solo aguante ya aguante nada 10 segundos y fuera si si pero ya no tiene tiempo ya no tiene tiempo chico bueno bueno muchachos hoy tiene ya ya terminamos yo lo como me dice el rumor pa eh bestia bestia buena chancho que hora tiene